Y ahora saludamos a José Bécar, te saluda Noelia Nieto, Sergio Suárez, aquí en Noticiero 7, el mediodía, José. Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Noelia, buenos días, Sergio, ¿cómo están? Acá estamos nuevamente. ¿Paró de nevar o no? Paró de nevar, efectivamente, esta mañana fue la última precipitación y ahora tenemos un cielo parcial cubierto. Bueno, ¿qué acumulación hay hasta este momento? Porque estuvimos hablando desde la semana pasada, José, y no se nos olvida que decíamos que esta era una nevada verdaderamente histórica. Sí, y sí que lo fue. Nosotros, sumando todos los parciales de precipitación, llegamos a los 4 metros. Mirá vos, muy importante. Sí, muy importante, la verdad que sí. Y ayer hablábamos con nuestra corresponsal, ayer Malargo, Estela López. Y nos decía, por lo menos hay nieve hasta octubre. ¿Coincidís con esto? ¿Que se alarga la temporada? Ayer en el Azufre, que va a haber buena nieve para el deporte, para el esquí. Así es. Bueno, en Azufre particularmente siempre tuvimos nieve hasta octubre. En este caso vamos a tener todavía más. Así que sí, la temporada se extiende. Esto tiene que ver, me parece, también con una cuestión geográfica, ¿no? Una ubicación estratégica. Sí, estamos en el primer frente de la tormenta cuando impacta con la cordillera del lado chileno primero y somos el siguiente paso. Entonces, la carga de humedad empieza por este lado. Por eso es que es tan característico este lugar. Y esta es la, digamos, la cara positiva de lo que va dejando el temporal. No solo por una cuestión deportiva, porque permite a los amantes del esquí poder desarrollar la actividad durante varios meses todavía en adelante, sino también por el tema del agua, que es lo que venimos conversando desde hace ya también algunos días. Sí, así es. La nieve, a pesar de que ha causado algunos estragos, por lo que hemos podido ver en las noticias, la nieve es el mejor regulador de caudal. Al tener nieve tenemos un deshielo más paulatino. Si fuese solo lluvia, esa agua se nos va inmediatamente. José, ¿qué temperatura afuera? El otro día te preguntaba, allí adentro del complejo, pero ¿qué temperatura tienen ahora allí en las inmediaciones afuera del azufre? Ahora, al mediodía estamos en positivo 2 grados, amanecimos con 10 negativo. Claro, 10 grados bajo cero. Bueno, y el trabajo afuera también intenso, para ir despejando parte del camino, ir aplanando la nieve, y ya esperando los visitantes para lo que queda de agosto, septiembre y octubre. Así es, nosotros mañana mismo tenemos huepes. Como pueden ver en las imágenes, esas son todas de esta mañana, así que estuvimos trabajando duro para despejar y habilitar las instalaciones para poder recibir a nuestros invitados. Bueno, me quedo con esto que decías recién, ¿no? En relación a la nieve, que por fortuna aparentemente ha sido copioso, se ha podido acumular, y no con agua, lo que quiere decir que se mantiene mucho más. Sí, es correcto. El agua lo que tiene es fluye directamente a la tierra y a los ríos, y la tenemos fuera de la temporada que necesitamos, que es en verano. Al ser en forma de nieve, esto tiene deshielos mucho más lentos, más paulatino, y eso es lo que produce que la nieve sea un regulador de caudal de nuestros ríos. La última pregunta de mi parte, José, tiene que ver, hablas de huéspedes, con estos visitantes, turistas que llegan. Principalmente, ¿de qué partes del mundo? ¿Cuál es el turista, el visitante que viene a buscar allí la nieve y a disfrutar del azufre? Bueno, creo que lo comenté la otra vez, o si no lo dije, tenemos gente de Buenos Aires, de Mendoza, de Estados Unidos, hemos tenido gente de Europa también, así que, bueno, vamos ampliando de a poco el más pamundi de nuestros invitados. Bueno, y aquellos que vienen de otros puntos del planeta, más o menos, ¿en qué tiempo promedio se quedan? Los que vienen del exterior solemos ofrecerle un paquete de una semana y podemos combinarlo incluso con la visita en Mendoza, con alguna bodega, si el clima fuese un problema, hacemos alguna de esas actividades y después ingresamos al azufre. ¿Qué es el turista, 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 el turista?